Nosotros en este punto nos acercamos a la una y media de la tarde, siempre repasamos lo que son los protagonistas, los nombres que escriben la crónica del día, pero hasta ahora tenemos que hacernos eco de una noticia de última hora, una empresa que se hace hueco y que nos hace mirar uno de los gigantes, al gigante del streaming, Wall Street, porque están registrando las oficinas de Netflix en Francia y Holanda en un caso de fraude. Las oficinas precisamente en Francia y en Países Bajos están siendo registradas en el marco de una investigación gala sobre un posible caso de fraude fiscal y laboral, según informan miembros de la Fiscalía a medios franceses. La operación se está llevando a cabo de forma conjunta por las autoridades de ambos países con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia Penal Eurojust. La Fiscalía Nacional Financiera Francesa iniciaba esa investigación preliminar en noviembre de 2022 y la redada de hoy se ha autorizado bajo las sospechas de encubrimiento de graves fraudes fiscales y trabajos en negro, según fuentes que cita la Agencia de FP a estas horas. Netflix es uno de los protagonistas de esta jornada, mirando precisamente lo que puede ser ese caso de investigación por fraude y que lo iremos viendo en detalle.